Moradores del barrio 9 de octubre de la parroquia Concito del Cantón Salinas se mantienen preocupados debido a que en el malecón de la zona hace falta una baranda de seguridad para protección de peatones y conductores. Alegan que en menos de 15 días dos accidentes de tránsito se registraron cuando motorizados que circulaban en la avenida principal no lograron maniobrar el liviano vehículo chocando contra la baranda de seguridad cayendo al menos 30 metros al vacío. El problema es que la falta de seguridad de rieles porque ese día que se fue abajo esos chicos que se fueron abajo fue porque esas rampas que están ahí los sostuvieron pero hace falta una cosa que son rieles de seguridad y me imagino que más alumbrado público porque no tenemos alumbrado público porque ese malecón está todo en oscuro no se ve nada se le pide que por favor a las autoridades se preocupe un poquito más. Esta es la segunda vez que se accidentan y que se va la gente por ese mismo lugar por eso. Esta vez se salvó porque por milagro de Dios que se quedaron las motos alzadas por ahí. Como resultado de este hecho la protección que había en el sitio quedó destruida siendo aprovechada presuntamente por consumidores que pernoctan por el lugar los cuales se sustrajeron los fierros. Sería bueno que la municipalidad, la prefectura solucione esas situaciones como usted ve acá hace poco un accidente de dos jóvenes en moto gracias a Dios no hubo muerte pero de todas maneras hay que precaver. Pedimos a las autoridades que por favor por lo menos si no se va a arreglar todavía lo que es el malecón por lo menos porque pongan las barandas para evitar accidentes. Ya esto tiene mucho tiempo, no mucho tiempo que se van cayendo poco a poco por el tiempo que tienen las barandas y tuvo que va saliendo, tuvo que se van llevando los muchachos. Carlos Armijo, lugareño del sector, también solicitó la dotación de alumbrado público ya que en horas de la noche el sitio se vuelve peligroso. Desde la provincia de Santa Elena, Naomi Macías, Fusión Informativa.